¡La cura! Sinobi del Descendiente Celestial, nos volvemos a ver. Contemplad la segunda espada mortal. Yo devolveré la gloria a Arshin. Si eso es tu fuerza... No permitido que Arshin no quede aplastado. No permitido que Arshin no quede aplastado. ¡Vení en seguido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La puta es fracasar. ¡Vamos! 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 ¡Yo devolveré la gloria! ¡Vamos! 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 Sí, eso es tu fuerza. Yo también tengo una obligación. Adiós. ¡Vamos! ¡Yo devolveré la gloria! ¡Vamos! 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 ¡No permitiré que Asina quede aplastada! ¡Vamos! ¡Venid, Sekiro! ¡Venid, Sekiro! ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo seguido! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Seguiro! ¡Adiós!